Alberto Escorcia, otro tema y esto no es fake news, pero parecía, es lo siguiente, se publicó que México se movió algunos centímetros después de aquel sismo de magnitud arriba de 7 hace unos días. Detállanos esta información, por favor. Pues sí, justamente yo lo detecté en las alertas, mucha gente estaba buscando una supuesta noticia falsa de que México se había movido 45 centímetros. Pues sí ocurrió alrededor del epicentro en la crucecita en Oaxaca, hubo tres desplazamientos de tierra, es decir, del centro en tres círculos. Alrededor la zona se movió 15 centímetros más en Sancho, digamos que se amplificó un poquito el terreno. Entonces las cosas que estaban ahí en las ciudades se desplazaron desde el satélite, se puede ver cómo ya no estaban 15 centímetros antes. Es un pequeño desplazamiento, pero es importante señalarlo. Es muy común en el terremoto de Chile en 2010, de más de 8 grados también pasó lo mismo, nada más que fue un desplazamiento de varios metros. Y aquí pues ocurrió y hay que acostumbrarnos, hay que tener esta cultura de protección civil. Pero sí, no es fake news, sí pasó. También hay cosas que parecen que son falsas, pero son superadas por la realidad. Pero sí, no es fake news, no es fake news, no es fake news.